Hola, soy Ivette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer unas bolitas enjambres de cereal para que las puedas dar como recuerdito en tu baby shower, en tu bautizo. Es algo muy lindo, algo que se puede comer, no es un recuerdito que van a tirar a la basura. Bueno, a mí me encantan y las puedes hacer en cualquier época, pero bueno, te vamos a mostrarlas y cómo las puedes dar hasta con la presentación. Lo que vamos a necesitar son 12 bombones de cualquier color, esto da igual. Si es niña, pues ponle bombones rosas. Necesitamos una taza de cereal de arroz inflado. Este puede ser blanco, lo venden en cualquier súper. También necesitamos media taza de amaranto, media taza de avena y dos cucharadas de miel. A mí me gusta mucho la miel, soy muy dulce. Si se te hace muy empalagoso, puedes omitir las dos cucharadas, pero pruébalo y te va a quedar muy bien. Lo único que tenemos que hacer es en baño María, vamos a disolver los bombones. El baño María es poner un utensilio, una cazuela, a hervir sobre agua. Para esto tienes que poner abajo otra cazuela, otro sartén más grande que tenga el agua. Y donde va a ir el fuego directo es en la de abajo. Esto es con la finalidad de que el bombón no se queme, porque si lo pones directo al fuego, se puede llegar a quemar. Entonces lo que está calentando el bombón es el agua y en este caso no pasa nada y te va a quedar muy bien. Ponemos los bombones a que se derritan en el baño María. Tienes que ser muy paciente porque tardan. Dependiendo también de la calidad del bombón y de las diferentes marcas, lo tienes que ser muy paciente. Al principio se te va a pegar mucho en la cuchara, no te preocupes. En cuanto empiece a tomar calor, empieza a ser mucho más fácil de manipular. Ya que los tienes derretidos, incorporas los cereales uno por uno. Revuelves perfectamente. Añades las dos cucharadas de miel. Y cuando ya está todo muy, muy bien incorporado, cuando está parejito, los sacas de tu baño María y vas a tener a la mano agua. Es por dos razones. Porque puedes quemarte. Y segundo, porque es más fácil manipularlo, porque es muy pegajoso, es mucha azúcar. Entonces vamos a hacerlas. Aquí tengo las bolitas. Nos mojamos un poquito las manos. Las puedes hacer del tamaño que tú quieras. Yo prefiero hacerlas un poquito más grandes para que tu recuerdito de Bantizo o Baby Shower sea una sola bolita. Pero si lo prefieres, puedes hacer varias chiquitas y ponerlas. Lo importante aquí, irte mojando las manos, que no se te vaya a enfriar la mezcla, porque entonces va a ser más difícil hacer las formitas. Las vas a colocar en una, puede ser charola, Pyrex, y le pones una camita de papel encerado. Esto es con el fin que no se peguen. Ya una vez que se enfrían, ya no se pegan en ningún lado. Pero, mira, así van quedando. Puedes hacer una más grande. Tomas más producto. Esto ya depende del gusto y depende de cuántos invitados tengas. Ahorita me van a salir unas 6, 7 bolitas. Entonces ya tú haces los cálculos y tienes muchos invitados, pocos invitados. También las puedes hacer para cuando tu bebé cumpla un año. Las puedes dar de recuerdo para los niños cuando se van de la fiesta. Si tienes más invitados, yo te recomiendo que hagas esta cantidad, termines de hacerla y vuelvas a hacer otra. Porque si haces mucho, lo que va a pasar es que te vas a tardar más en hacerlas y se te va a enfriar. Así es la temperatura, que ni queme, pero que sea fácil de manipular. Y listo. Nos esperamos a que estén bien fríos. Los puedes meter al refrigerador y ya que está el bombón bien, bien sólido, los sacamos y los vamos a envolver. Ya que están frías nuestras bolitas de cereal, las vamos a poner en las bolsitas que, como ya dijimos, son para regalo de nuestro baby shower, de nuestro bautizo. Entonces las colocamos. Consígete unas bolsitas más o menos del tamaño. Si no, no importa, las podemos recortar, como lo voy a hacer yo en este caso. Si es niña, le ponemos listón rosa. Si es niño, azul. Y si no sabemos, le ponemos de los dos. Puedes poner hasta de colores. Hacemos chinitos. Es muy fácil. Es nada más le pasamos con la tijera. Si es un chinito. Después de que la ponemos, nos quedan un poquito pegajosas nuestras manos. Y bueno, vamos a limpiarnos con nuestras toallitas biowipies. Ahora que vas a ser mamá, las vas a utilizar mucho. Y qué mejor que utilizar cosas que son biodegradables, que no van a afectar al planeta. Queremos lo mejor para nuestro bebé. Bueno, estas toallitas de la línea Biobaby son lo mejor, al igual que los pañales. Y además, estas tienen la ventaja que no solo son para tu bebé. Yo las traigo en la guantera del coche, en la bolsa, en el baño, hasta en el baño. En el tuyo, ¿por qué no lo puedes tener? Huelen delicioso para limpiarle la comida al bebé. A nosotros que nos gusta tanto la cocina. Bueno, siempre tenlas a la mano. Siempre vas a necesitarlas y tienen un aroma delicioso. Soy Ivette Benavides y este fue un consejo más de Cocina Práctica Natural.